Es como una ballena, como esos sonidos del mar, y tiene como un efecto así muy místico, no parece una guitarra también. Surge de la combinación de dos efectos. Por un lado tenemos Slow Attack, que es absorber el ataque con la perilla de volumen. Bajar el volumen a cero, tocar y después subir. Y aparece como un sonido, la guitarra parece como si sonara como un violín, porque estamos matando el ataque. Viene muy bien esto combinado con un poco de reverb y un poco de delay, que el delay te hace que te quedan las notas sonando. Y la otra parte del efecto tiene que ver con el bending, con la estirada. Dos cuestiones, volumen, que es la estirada propiamente. Y después está la pre-bending. Entonces, ¿qué sería? Estiro previamente, toco y después aflojo. Y todo eso combinado con la perilla de volumen. Entonces, cero volumen en cero. Estiro previamente, toco. Y bueno, subís el volumen en la medida que vas bajando, subís el volumen y bueno, jugás con el efecto. Me gusta, por ejemplo, elegí esta nota como nota de destino. Yo puedo irme para arriba y llegar a la nota. Y después me corre la nota de atrás y hago, digamos, y la voy a buscar. Entonces, bueno, es esto. Ves como peo. Y de la misma nota. Estiro previamente. Y hay que jugar con las dinámicas de los sonidos de las ballenas. Yo creo que al que es un guitarrista buenísimo que usaba mucho esto, pero mucho y ágil. Se tocaba cosas rapidísimo y todo con el volumen. Es este guitarrista Steve Morse, el guitarrista de Deep Purple, que de los 90 para acá, hasta hace poco, después ahora se retiró. Y bueno, el loco tocaba muchas cosas así, como muy virtuosas. Nos ayuda a entender las cuestiones de la dinámica de la guitarra. Y esto es algo importante a la hora de que nuestro oído puede entender los sonidos y discernir, me refiero a distinguir los timbres. En el ataque, evidentemente, hay mucha información que nuestro cerebro, bueno, interpreta. Al matar ese ataque, lo que nosotros estamos cortando es esa cosa. Entonces, no sabés. No suena a guitarra, suena a cualquier cosa. Y más si le haces esto en movimiento, son como sonidos alienígenas. Y ni hablar, bueno, combinado con otros efectos, oro, flanker, qué sé yo, algún efecto loco. Y bueno, te puede quedar una cosa muy interesante. Esto es algo típico del estrato, porque tenemos el volumen acá, al toque del meñique. En una de Spoll, por ahí, este efecto así, no sé si es tan cómodo, porque está lejos la perilla. Se puede hacer igual, quizá con un pedal de volumen. Y habría que fijarse en qué lugar de la cadena setearlo para que haga el efecto este, así tal cual acá. Probablemente habría que ponerlo al principio de la cadena, ¿no? Un pedal de expresión. Bueno, qué sé yo. Bueno, buenísimo. Me encanta. Efectitos divertidos para hacer. Yo creo que con este… Yo creo que ganás como loco, ¿eh? Te digo que vas a tocar y tocás esto y… Ninito. Te digo que la ponés seguro con esto. Así que, nada, tenedlo en cuenta. Otra forma de hacer este efecto es que todas las pedaleras tienen un efecto que se llama Slow Attack o algo parecido. Y lo que hace es automáticamente detectar que comenzó la nota y te chupa el volumen y te lo larga así suavecito. Es lo mismo que esto, pero automático. Y nada, es otra alternativa más. Llamame para clases de guitarra y profundizamos todas estas cosas. Recién 0K, es el segundo. Está impecable. La temperatura justa. Amargo como la hielo. Divino. Interestante. Comprendidos.